bueno amigos buenas tardes buenas tardes seguimos aquí en mar de puerta plata salimos al mandado cuando hice el vídeo ahí están mis nietos y este vino un amiguito sebastián terminé de subir el vídeo y se dejó venir con el papá para que no haya pretextos que estás llorando verdad qué onda cuéntame cuéntame lo que quieras es tu vídeo como dice como dice que el desión gate a ver a ver a ver a ver a ver en serio entonces no eres no eres fan entonces qué quieres platicar mandar saludos a alguien a tu mamá ya está está bien está bien y qué onda carnalito que me dices que me cuentas aquí que andamos cuánto tanto cuánto tiempo está esperándome como unos 40 minutos entonces llegaste en cuanto salimos es contraste si éste venía entrando dentro del taxi y pitó y el taxista dice no pues no es a mí mi hija me dice no que no es a mí yo menos no conozca a nadie y llegando allá me dice me dice mi hija oye pero a ese tú por tu fan y es cuando me saludaste no te de son gaste y saludándome carnal reconocelo de algo que quieras decirle a la raza o pues hay un saludo a la gente que lo siguen ahí están jugando los vídeos gracias viejo gracias que sea de tu agrado eso bueno buscamos pendientes este vídeo es para sebastián y tu nombre cuál les dejó bensa 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 o ahí está vamos a quedar en 8 entonces y cuál es lo que hicimos al final e a ver bueno así es 8 no más bueno